¿Qué son los juegos? ¿Por qué jugamos? ¿Podemos aprender algo de ellos? Es hora de ponernos un poco filosóficos con mi top 10 citas lúdicas. Este video será un poco diferente a lo que solemos publicar, entonces creo que es necesaria una pequeña explicación. Por allá del 2014 me metí de lleno en la investigación de los juegos, y entonces junté muchísimas citas de autores que han estudiado justamente este fenómeno. ¿Qué son los juegos? ¿Qué beneficios nos pueden traer? Las citas en este video no estarán de mi menos favorita a mi más favorita, como es usual, sino que estarán estructuradas de cierta manera como para ayudarnos a entender esta parte de los juegos. Con cada una de estas citas hablaré un poco más del autor y su obra, y cuál es el contexto por el que la dijeron. En el dobley-doo dejaré también la cita en formato APA, si es que necesitas utilizarlas para algún texto académico. Entonces, vamos a ver cuáles son estas 10 citas lúdicas. La cultura en sus fases primordiales se juega. No surge del juego como un fruto vivo que se desprende del seno materno, sino que se desarrolla en el juego y como juego. Johan Huizinga, Homo Ludens. Una de las obras seminales al momento de estudiar los juegos es este libro, Homo Ludens de Johan Huizinga. Es una de las obras más importantes, probablemente, y es una de las primeras con las que te vamos a topar. Huizinga lo que trató de exponer era cómo todas las expresiones culturales, desde el arte hasta la guerra, surgían como formas lúdicas, como un tipo de juego. Él fue el primero en hablar en el círculo mágico del juego, que es esta esfera en la que suceden las actividades lúdicas. Una esfera fuera de toda otra realidad, que sucede en un espacio y tiempos limitados, y que cumple sus propias reglas dentro de esa esfera. Todos los problemas que él veía en la sociedad era porque nos estábamos alejando de estas formas lúdicas. La cultura se estaba alejando del juego. Hay que tomar en cuenta que a él le tocó la Primera Guerra Mundial y en sus últimos años de vida, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él estaba muy preocupado por recuperar este espíritu lúdico que nos pertenece a nosotros como humanos. La razón exige, por motivos trascendentales, que exista un impulso de juego, porque sólo la unidad de la realidad con la forma, de la contingencia con la necesidad, de la pasividad con la libertad, completa el concepto de humanidad. Friedrich Schiller, Cartas para la Educación Estética del Hombre. En este libro probablemente se encuentra el esfuerzo más antiguo por estudiar qué es lo que sucede detrás de los juegos. Schiller fue un dramaturgo que vivió por allá del siglo XVIII. Él nos habla que existen dos impulsos, el impulso sensible y el impulso formal. El impulso sensible es el que está atrás del arte, por ejemplo, y el impulso formal es el que está atrás de la ciencia, podríamos decir. Está la parte emotiva y la parte racional. Pero más importante, para unir estos dos impulsos que se contraponen, nos dice que existe el impulso de juego, que puede unir esta parte sensible con esta parte formal. Y de hecho, también dice lo siguiente, el hombre sólo juega cuando es hombre, en el pleno sentido de la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando juega. Entonces, es el juego lo que para Schiller va a liberar al humano de manera física y moralmente. Los juegos no son sólo entretenimientos triviales, son un medio para crear experiencias, y la vida misma se compone únicamente de experiencias. Además, las experiencias que crean los diseñadores de juego no son experiencias cotidianas, son aquellas en las que las personas viven sus fantasías, y se esfuerzan por convertirse en lo que siempre han deseado ser en secreto. Jessy Schell, The Art of Game Design. Es hora de hablar de estudios más contemporáneos de los juegos. Si eres un diseñador de juegos, te vas a tener que topar en algún momento con The Art of Game Design de Jessy Schell. Este libro está repleto de lo que el autor llama lentes, que son pequeños consejos que te van a ayudar como diseñador a crear un mejor juego. El libro se enfoca principalmente en videojuegos, pero me parece que las lecciones que él dice aquí en este libro se aplican muy bien también en los juegos de mesa. Entonces, si tú estás interesado en adentrarte en esta parte, te recomiendo que le des una muy buena leída a este libro, porque vas a encontrar consejos muy importantes para hacer la experiencia de tu juego una mejor experiencia. El gozo aparece en el límite entre el aburrimiento y la ansiedad, cuando los desafíos se equilibran con la capacidad de la persona para actuar. Mikhail, Chiksen Mikhail, Flow. Esta cita en un principio parece no estar hablando de juegos, pero lo que quiere hacer Chiksen Mikhail, este psicólogo, es tratar de entender por qué hay ciertas actividades que disfrutamos, actividades como el juego, y otras que nos parecen aburridas o que nos causan ansiedad, como por ejemplo el trabajo o asistir a la escuela. Entonces, él creó este concepto de flujo. El estado de flujo es ese estado cuando tu habilidad va a la par del reto. Muchas veces un pintor, cuando al momento de estar pintando, se pierde completamente en su obra, está inmerso en la actividad que está haciendo. En ese momento desaparece la persona, desaparece efectivamente el yo, y la experiencia se vuelve lo que Chiksen Mikhail llama una experiencia óptima. Hay ciertas actividades que realizamos no para cumplir un objetivo o con algún propósito en específico, sino que la actividad se vuelve el fin mismo. Estas se denominan actividades autotélicas. Por ejemplo, el arte. Quien pinta, pinta porque le gusta pintar, no para producir una pintura realmente. Y lo mismo sucede con los juegos. Tú estás jugando porque disfrutas del juego, no lo estás haciendo por algún objetivo. Y cuando se está realizando una actividad autotélica, entonces es posible acceder a este estado de flujo. Por ejemplo, quien está inmerso en un juego de ajedrez, se olvida completamente del mundo que existe allá afuera. Un juego goza del favor de un pueblo, al mismo tiempo que puede servir para definir algunas de sus características morales o intelectuales. Roger Keylois, los juegos y los hombres. Este es uno de mis estudios de juegos favoritos. Lamentablemente es un libro que es muy difícil de conseguir. Lo que hace Roger Keylois en esta obra es de hecho como que responder a Huizinga, a su homo ludens. Mientras que Huizinga decía que la cultura surge del juego, Roger Keylois nos dice que la cultura es juego. Y con esta cita en particular, que es a lo que se refiere, para Keylois los juegos podían clasificarse en diferentes categorías. Y menciona cuatro de ellas. Agon, juegos de competencia. Aquí en esta categoría entrarían, por ejemplo, la mayoría de los juegos de mesa donde el jugador quiere ganar. Ale, juegos de azar. Por ejemplo, el pócar o cualquier otro juego de apuestas. Mimicry, que representa los juegos de interpretación. Aquí Keylois hace referencia al jouet francés, que también quiere decir actuar o interpretar. Entonces, para Keylois, el actor que está en una obra de teatro está también jugando. Probablemente dentro de esta categoría también podríamos incluir a los juegos de rol. Y por último, Eelings, juegos de vértigo. Aquí en esta categoría entran, por ejemplo, las montañas rusas. Porque nosotros disfrutamos de ellas por este instinto del juego que nos atrae hacia el vértigo. Muy importantemente, Keylois nos dice que nuestra cultura occidental actualmente deviene de la unión del Agon, la competencia, y Alea, el azar. Y que hemos dejado atrás las culturas que unen el Mimicry con el Eelings. Que serían estas culturas donde la danza, donde lo sacro y la ceremonia es una parte muy importante. Keylois veía que en nuestra sociedad es muy importante la competencia. Esta parte del Agon. Siempre competimos por un puesto de trabajo o por una mejor calificación. Pero además, estamos determinados al nacer por una especie de azar cósmico. Por una tirada de dados cósmica que nos definió dónde estamos nacidos. Y entonces, ¿qué oportunidades vamos a tener nosotros en nuestra vida? Hay quienes tiran dados muy buenos y nacen ricos. Y hay quienes tiran los dados muy bajos y nacen pobres. Esto suena mucho a Traveller, el juego de rol. Toda creación artística e intelectual es un apasionante juego de peripatos. Para explorar y ponderar sus resultados. Katia Mandoki, Estética cotidiana y Juegos de la Cultura. Aquí Mandoki agarra la teoría de Keylois de estas cuatro categorías de juego. Y nos dice, ¿sabes qué? Hay un pequeño hueco en tus categorías. Y ella define lo que le llama el juego de peripatos. Los peripatéticos, esta escuela filosófica a la que pertenecía Aristóteles, se la pasaban caminando y explorando como una metáfora a la misma exploración que estaba pasando dentro de sus cabezas. A este ir y venir de preguntas y respuestas. Dentro de esta categoría de juegos, Katia Mandoki pone a las adivinanzas, por ejemplo. Y cualquier actividad lúdica donde tienes que hacer una exploración. Por ejemplo, la ciencia y también el arte. Vale la pena señalar una distinción importante entre los juegos y casi cualquier otra forma de interacción. Los juegos prosperan con la incertidumbre. Mientras que otras entidades interactivas hacen todo lo posible para minimizarlo. Greg Kostikian, Uncertainty in Games. Este pequeño libro me parece muy interesante. Aquí el autor nos habla de todas las maneras en donde encontramos la incertidumbre en los juegos. Desde una tirada de dados, a las cartas que robas, hasta también la incertidumbre de qué es lo que va a hacer el otro jugador. Por supuesto, si supiéramos el resultado de cómo va a terminar el juego, pues va a ser muy aburrido. O sea, si yo ya sé que voy a perder, en ese momento pierdo total interés en el juego. Pero no solo eso, la incertidumbre la encontramos en muchísimas partes dentro del juego. El libro de Kostikian me parece muy interesante porque analiza todas las partes en donde aparece la incertidumbre en los juegos y por qué ésta nos ayuda para involucrarnos en la actividad que estamos realizando. ¿Por qué nos gusta jugar? En comparación con los juegos, la realidad no tiene sentido ni recompensa. Los juegos nos ayudan a sentirnos más recompensados por hacer nuestro mejor esfuerzo. Jane McGonigal, Reality is Broken. Jane McGonigal es una diseñadora muy animada y con mucha energía. Y en su libro, Reality is Broken, nos dice por qué las personas están escapando de la realidad para ir a los juegos. ¿Por qué los juegos son tan adictivos? ¿Por qué nosotros pasamos tanto tiempo, sobre todo dentro de los videojuegos? La culpa no es de los juegos realmente, sino de la realidad, que no está construida para darnos las satisfacciones que los juegos están diseñados para hacer. McGonigal toma la teoría de flujo de Chiksen-Nihai y nos explica por qué nos gustan tanto los juegos y por qué preferimos estar en ellos que en la realidad. Por esta parte de que la realidad pasa de la ansiedad al aburrimiento, mientras que los juegos están diseñados para mantenernos en ese estado de flujo. Por eso, no es raro entonces que las personas prefieran irse a jugar un rato. Lo que McGonigal quiere hacer, aunque no aplica la palabra, es utilizar la gamification, que es esta parte del diseño de juegos, cómo la podemos aplicar en otras actividades, como puede ser el estudio y el trabajo, para hacer todas las actividades que hagamos un poco más satisfactorias, un poco más interesantes, como lo son los juegos. La enseñanza me ha animado a mirar hacia el mundo real y diseñar las aulas como juegos me ha hecho muy consciente del lugar que los juegos están llegando a ocupar en él. Lee Sheldon, The Multiplayer Classroom. Este fue el primer libro del que tengo conocimiento que trata de aplicar esta parte de la gamification de una manera más formal, o al menos trata de estudiarla, analizarla, para hacerlo un poquito más formal. Lee Sheldon da clases de diseño de videojuegos. Y entonces él empezó a preguntarse, ok, ¿cómo puedo aplicar esta parte del diseño de juegos que tienen que aprender los estudiantes? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi aula? Y empezó a diseñar estos que llamó él el salón multijugador. Actualmente la gamification la vemos en todos lados, en la mercadotecnia, en el diseño de interfaz de usuario. Y en este libro Lee Sheldon nos ayuda a crear nuestras clases como si fueran juegos, con el objetivo de hacerlo más interesante, parte de lo que estaba hablando Jane McConaughey. Aquí estaría interesante preguntarnos qué es lo que pensaría Wisinga de esta cosa de la gamification, porque para él el juego era una esfera aparte, sagrada, lejos de toda la realidad. Wisinga nos decía que el momento en el que el juego entra con la realidad, entonces se pervirtía el espíritu de juego. Ya no era ese impulso natural que tiene. De cualquier manera, creo que es interesante darle una checada a este libro, sobre todo si te interesa esta parte de la gamification, aplicada en el salón de clases. Y así, los juegos cambian la manera en que vemos los temas. Cambiamos como personas por medio de los juegos, porque estamos involucrados y estamos jugando. Y estamos aprendiendo a medida que lo hacemos. Brenda Romero, Gaming for Understanding. Brenda Romero ha estado involucrada en el diseño de videojuegos prácticamente desde su inicio, y actualmente sigue diseñando. Yo realmente admiro muchísimo su trabajo. Tiene una serie de juegos que se llama The Mechanic is the Message, donde nos explica cómo por medio de las mecánicas podemos llegar a un mensaje, podemos expresar algo. Su plática en TED Gaming for Understanding nos habla un poquito más de ello. Entonces te recomiendo mucho que te adentres un poquito más en la obra de Romero. Si no has escuchado The Train, dale una leída. Vale bastante la pena. No quiero espoilear sobre qué tratan ni nada de esto, porque realmente el mensaje es muy fuerte, y ella ha logrado crear estos juegos muy importantes, donde nos ayuda a empatizar, a entender un tema, y cómo podemos aprender por medio de las mecánicas de un juego. Y pues ahí está, mi top 10 citas lúdicas. Dejen en los comentarios qué tal les pareció este video, este contenido que es un poquito más diferente, y también si les gustaría profundizar en alguno de estos autores o de estos libros. Muchas gracias por verlo. No se olviden de suscribirse si aún no lo has hecho, y también seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Qué beneficios nos llevan, y demás, y cosas así que, ajá. Aquí Keyloa hace referencia al jouet francés. Fran... ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu!